Un segundo. A ver si alguien nos lo puede facilitar. Pero cojo yo, si no, bueno. Voy un segundo, mejor. Bueno, si quieres. Sí, mientras quedamos nosotras dos aquí. Yo ahora quiero que nos cuente si tiene alguna manía o alguna muerto o algo así. Yo quería que nos contase, Patri, esa evolución que ha tenido, porque siempre nos hemos acordado de ella, ¿verdad? Pues esa dulzura, esa melancolía. Es como... Pero me parece genial que ahora cante canciones animadas, porque yo creo que la gente necesita eso. Es lo que quiero que nos cuente, ¿verdad? Esa evolución que ha tenido, porque ahora ya tiene un disco más alegre, más rítmico. Desde luego que sí. Y estoy deseando escuchar la canción. Sí, yo también. Bueno, está con nosotros, Panchita. Un aplauso. Venga, vamos, a tope. Es que he cambiado las cuerdas esta mañana y... Sí, no te preocupes. ...es la final de seguir. Me dicen que estoy loca Y que he perdido el norte Que me enredo con cualquiera Que ya no soy lo que era Me cuentan historias de lo que tiene que ser Y que yo me desvié Que me lo piense otra vez Y si estoy loca ¿Estás loco tú también? ¿O crees que no me fijé? Que se te pone la piel de gallina Y un nudo en las tripas en cuanto me ves Y que yo quiero enredarme contigo Hasta darme la vuelta Y no quiero entender Eso que dicen de que yo estoy loca Y que he perdido el norte Que me enredo con cualquiera Que ya no soy, ya no soy lo que era Me cuentan historias de niños Cortinas, casas con jardín y piscina Y yo solo quiero tu boca Y un poco de tiempo Pa' echarme contigo Y volverme loca Muy loca Que se te pone la piel de gallina Y un nudo en las tripas en cuanto me ves Y que yo quiero enredarme contigo Hasta darme la vuelta Y no quiero entender Que más me da que no tenga sentido Cuando me llamas me tiemblan los pies Y se me pone la piel de gallina Y un nudo en las tripas Y te vuelvo a ver Están locos No lo pueden entender Ya Qué bonita Me encanta, porque tú tienes esa capacidad De cantar y contar la historia Y que todo el mundo se lo vaya imaginando Mientras lo cantas Gracias Eso es complicado, ¿eh? Yo totalmente me estaba imaginando Sí, sí, sí Qué bonita Gracias Comentábamos antes, Patricia y yo Que, bueno, esa evolución Desde tu principio Desde tus inicios Sí Que, bueno, empezaste pisando fuerte ya Con tu premio Disco Platino Hasta ahora Zapatos nuevos Como O sea, ¿qué evolución ha habido en ti? Pues eso yo no te lo puedo decir de mí misma No sé, es complicado Pero bueno, yo creo que Sí, ese cambio, ¿no? Hombre, en cuanto a Está claro que coges tablas, ¿no? Cuando te subes al escenario la primera vez Con el primer disco A veces te da rabia Y dices Me hubiese gustado que pasara lo del primer disco ahora Claro Lo que es más merecido Suena la banda mejor Yo tengo más tablas en el escenario Toco mejor Todo es mejor, ¿no? Los temas creo que son mejores Pero bueno A veces se alinean los astros en un momento Que dices Bueno, hubiese preferido que fuera al revés Pero en cuanto a cambio Está claro que vas aprendiendo, ¿no? Y te vas desenvolviendo Y bueno, ya es otra cosa Cuando hay un problema Ya lo resuelves más rápido Notas más alegres, ¿no? Sí, bueno, es lo que te decía antes Que al principio me costaba más coger la guitarra Cuando estaba de subidón Pero llega un momento que dices Tampoco puedo hacer un concierto De cortarte las venas, ¿no? Los 15 temas Porque la gente sale deprimida, ¿no? Entonces, poco a poco Vas haciendo temas de otra manera Pero bueno, tampoco es buscado Yo firmaría por hacer 500 baladones Mientras sean baladones, ¿no? Da igual Lo que importa es la música Y que esté bien hecha Y tienes algún amuleto O alguna cosita, alguna manía No tengo nada La verdad que no hago nada Antes del concierto Ni nada Menos mal Porque si no Con lo desastre que soy Lo perdería todo El amuleto y todo No, no tengo nada en especial ¿Y alguna anécdota que hayas tenido Que se fuera dentro del escenario? Pues bueno, lo más curioso Que me pasa una vez Que siempre lo recuerdo Es que me tiraron un calzoncillo Al escenario Que es medio raro, ¿no? Lo del sujetador Sí, bueno, todavía Pero un calzoncillo Pues no sé Eso sí lo recuerdo Lo veríamos a ver tu cara Sí, sí, sí No sé Tampoco la que pondría Desde luego Yo me lo estoy imaginando Sí, sí ¿Qué sientes en tus conciertos? O sea, ¿qué es lo que te gusta Que te transmita tu público Tu gente? Bueno, solamente Es en cuanto sales el escenario La energía de los sitios Se nota Y cuando, hombre Cuando es un concierto Donde la gente ha pagado la entrada Y va a verte Siempre ya lo tienes ganado La gente es más difícil Cuando tocas igual En las fiestas de un sitio Que te han contratado Y la gente te va a ver Igual que Luis Y va a ver a cualquier otro Y entonces es más complicado Porque te los tienes que ganar Y decir No, no, que estoy aquí Eso es lo que más te pueden poner En ese sentido Sí, hombre Es más difícil Cuando es un concierto tuyo Que la gente va a verte Está claro que Están ahí porque les gustas Lo otro te lo tienes que ganar Te aplauden Te brinda Igual no te gusto Pero te voy a gustar Y además yo soy muy De fijarme en alguien Que está ahí Como con cara de Y decir Me voy a ganar a ese Y es medio locura Porque me paso todo el concierto Ahí hoy Pero sí, sí Es divertido Bueno, tenemos Patrick Que recordar a todos Que mañana Estás de concierto Mañana estamos en Galileo Y además estoy contenta Porque voy por primera vez Con Contrabajo Que siempre es una cosa Que tenía ahí en mente Y vamos a hacer Un concierto así Muy último Con Trabajo Batería y guitar Y nada Qué bueno En la sala Galileo Galilé Las entradas en Tiquetea En Tiquetea En internet En Tiquetea.com Concha, ¿te tenías algún sueño Que te quede por cumplir? Un montón Si tuviera Imagínate Yo creo que siempre Hay que ponerse una meta Yo me pongo pequeñitas Para irlas cumpliendo Porque si te vas muy lejos A veces no llega nunca Pero sí Tengo un montón de sueños Que te puedo decir Bueno, lo primero Poderme dedicar siempre a esto Que nunca se sabe Vas, sube, baja Y hay que intentar ahí Buscar un equilibrio Y bueno, tengo muchas ganas De lo que decíamos Antes de salir fuera También tengo un proyecto En Francia A ver si sale Y muchas cosas Sí Bueno, la gente Que te quiera seguir Tienes página web Se la puedes Sí, la página web Es www.conchitaweb.com Y el Twitter Igual, Conchita Web El Facebook, Conchita Así se enteran En tus próximos proyectos Y de todo lo que hagas Sí, sí, sí Pues no sé Si seguir investigando Un poquito de lo personal ¿Te apetece que nos cante otra canción, Lorena? Hombre, a mí la verdad El que más me aprecería Es otra canción Y además yo creo que Todos los que están aquí Dicen Sí, otra, otra Vale De tu nuevo disco Zapatos nuevos Sí Balones por los aires Que es la que está ahora Genial Pensaba que cuando te marcharas El mundo iba a frenar Es que tengo la guitarra No puedo tocar así Es que las he cambiado esta mañana Y esta que no Se desafina todo el rato Bueno Sí, se ha escuchado un poquito Esas son las cosas del directo, ¿verdad? Pues sí Es lo que tiene Música en directo Estas cosas pasan Es más mágico Es más como se siente Pero desde luego Te llega muchísimo más Bueno Pensaba que cuando te marcharas El mundo iba a frenarse en seco Pensaba que cuando te marcharas El mundo iba a quedarse hueco Y mira que va pasando el tiempo Y me voy acordando Que hay un sol así de grande Que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado Para salir a bailar Que hay un sol así de grande Que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado Para salir a bailar Pensaba que cuando te marcharas El mundo iba a quedarse quieto Pensaba que cuando me quedara Iba a enredarme en tu recuerdo Y mira, no falta ni un amigo Y me voy acordando Que hay un sol así de grande Que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado Para salir a bailar Que hay un sol así de grande Que hay balones por los aires Y hay mil sitios que ya había olvidado Para salir a bailar 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 Extrañas las cosas que pasan, nadie me avisó que dolía crecer Tuve que romper mis esquemas, volver a empezar otra vez Curarme alguna que otra herida, que no me supieron ni ver Y hay un sol así de grande Hay balones por los aires y hay mil sitios que ya había olvidado Para salir a bailar Y hay un sol así de grande Hay balones por los aires y hay mil sitios que ya había olvidado Para salir a bailar Qué bonita es esta canción La verdad, no sé, transmites mucho además tenerte tan cerca Las mujeres que siempre tendemos a ser más sensibles Aunque bueno, eso Cuando tienes un momento difícil en la vida A veces escuchas a personas cantantes como tú en este caso Y bueno, pues puedes llegar a llorar, la verdad A llorar, pero a llorar no en esta, sino en otras canciones Que te sientas identificado Te sientas identificado y... Sí, te toca de alguna manera Sí Pero a veces hay momentos que te lo pide el cuerpo Que quieres escuchar canciones así y desahogarte con la música, ¿verdad? Sí, sí, para eso hay música de todo tipo, claro Exacto A veces como que te desahogas también y te sientes acompañado con la música Es lo más bonito Pues ha sido un placer tener con nosotros, Cinchita Igualmente, gracias a vosotros Se nos va a acabar yo creo ya el tiempo musical que tenemos este programa Pero cuando quieras eres bienvenida Sí, lo veremos Vale, gracias Bueno, recordarles a todos que a partir de mañana estás de concierto en la Sala Galileo A partir de mañana, solo ¿Y luego próximas fechas no nos puedes adelantar? Sí, bueno, luego estoy en Valencia, Murcia, pero mañana es... Ah, vale Bueno, por Twitter, recordar que podéis informaros Vale Bueno, pues entonces hasta aquí el programa de hoy Espero que hayan disfrutado de la mañana con nosotros en Buenos Días Iberoamérica Les dejamos con un vídeo musical de Conchita Y bueno, ya saben, hasta mañana aquí con nosotros Y pasen una feliz tarde Hasta luego Tira de ti pa' que vuelva Y te vas y me muero y te pierdo